Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos. A los niños le entregamos útiles escolares, a los jóvenes y los adultos, útiles deportivos y a los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Al final de cada video dejamos fotos de entregas que hemos hecho. Durante 10 años hemos estado entregando a los más necesitados y este año cumplimos 11 años. Gracias a ustedes que me están apoyando en esta plataforma y por ustedes suscribirse, aporta, no tiene que dar dinero, solamente suscribirse a nuestra plataforma. Gracias a la bendición y la gracia de Dios, estos 10 años ha sido un bendecido y este año cumplimos 11 y en unos meses más adelante estaremos avisando y diciendo dónde será la próxima entrega que estaremos compartiendo y transmitiendo en vivo en nuestra plataforma. Hoy, hoy 14 de febrero es el día del amor y la amistad. Les deseamos muchas bendiciones, mucha salud, que el amor siga fluyendo y creciendo en toda la persona del mundo. Recuerden que no solamente el amor, también la amistad. Mucha amistad crece, mucha amistad crece cada día de la forma de que ustedes se comporten. Se activa la búsqueda del padre de Miguel Sanó, del pelotero Miguel Sanó, acusado de matar a su expareja y herir una amiga y un amigo. La Policía Nacional informó que mantiene activa la búsqueda de Ricardo Aponte, padre del pelotero Miguel Sanó, tras identificarlo como el presunto autor de la muerte de su expareja en un hecho ocurrido en el sector La Colina 1 de la provincia de San Pedro de Macorí. Según detalló el informe preliminar de la uniformada, el hecho se produjo cuando la víctima, identificada como Juana Francisca Anderson, de 36 años, se encontraba compartiendo con varias personas en un negocio. Celebrando el cumpleaños de su hermana en un establecimiento de bebida alcohólica y su expareja llega al lugar, la estaba forzando a irse con él y en medio de la discusión le produjo varios disparos ocasionándole la muerte al instante. Guau, son informaciones que hay que darla. Mi condolencia a sus familiares, que su arma descanse en paz y que si el joven, que el no un joven, un señor ya mayor. Que pague por sus hechos, que se entregue a la justicia y pague por sus hechos porque él tiene que pagar. El sismo que ha surgido en Turquía y Siria ha afectado a más de 7 mil niños, a más de 7 millones, digo, 7 millones de niños ha afectado. Bueno, las informaciones importantes, al menos 3 muertos y 5 heridos por tiroteo en Universidad de Michigan. Que Dios lo tenga en la gloria a los heridos, que Dios ponga su mano sanadora y los sane de esa situación y nuestra condolencia de nuestra plataforma a sus familiares, a los familiares de los muertos. Y a los familiares de los heridos, que Dios le dé mucha fuerza y mucha salud para que sigan luchando y que Dios pase su mano salvadora y lo libre de la muerte. Son cosas que suceden, aprueban proyecto, busca designar tramo de avenida con nombre de Pedro Martínez. Eso se aplaude muy bien, porque Pedro Martínez es una gloria de República Dominicana. Otra información importante, pero duele mucho. Realizan incendios de vela en Cotuí por la muerte del adolescente de Santiago. Wow, Dios mío. Eso es una cosa que me ha dolido mucho. Una información importantísima desde Europa. Alerta policial por el concierto de Roche y RD en Madrid, en España. ¡Bomba! Esperamos que no sea algo peligroso. Pero las autoridades de Madrid, España, alertaron este martes a quienes participarán en un concierto que ofrecerá el cantante urbano dominicano Adeli Ramírez Oviedo, popularmente conocido como Roche y RD. Según su adventencia, el artista es un ídolo de los integrantes de la banda delictiva Los Trinitarios. Y les preocupa que pandilleros de los Dominican Bone Play puedan acudir a la zona para provocar incidentes. El concierto de Roche y RD se celebrará este miércoles en la discoteca Oh My Club del distrito madrileño Tetuán. Como médica policial, el lugar estará blindado con policía uniformado y vigilante de seguridad. También habrá personas camuflajadas en el evento. ¡Excelente! Si se puede producir un acercado peligroso, ¡excelente! Por la policía que tome carta en el asunto y se proteja el lugar y las personas que van a disfrutar porque las bandas cometen delitos y esperamos que eso nos llegue hasta ahí. Que Dios meta su mano y no pase nada y el concierto sea un éxito como lo ha ido haciendo siempre los conciertos del artista Roche y RD. Una información importante. Enrique Iglesia rechaza millonaria herencia de su padre por su independencia y éxito. Enrique Iglesia, el famoso cantante español, ha rechazado la millonaria herencia de su padre, Julio Iglesia, según él. Según él, su éxito y fortuna son el resultado de su trabajo duro y sacrificio, por lo que no siente que necesita la herencia para tener una vida exitosa. Aunque no ha dado detalles sobre la decisión, se especula que puede tener que ver con su deseo de mantenerse independiente y hacer las cosas por su cuenta y con la relación distinta que actualmente tiene con su padre. A pesar de la oferta de su padre, Enrique ha demostrado ser un músico talentoso y exitoso a lo largo de su carrera y ha logrado construir un hombre propio en la industria musical sin ser asociado con su padre. Eso es una realidad. Enrique Iglesia ha crecido bastante. Sin. Sin que la gente piensa que eso es su padre el que me teman. Una información que me da risa, pero una realidad. Recuerden del tema de Shakira. Entonces, en las redes sociales, una persona pone, este 14 de febrero, si no reciben nada, acuérdense que todo enero estuvieron cantando que factura y que pueden comprarse flores solas. Así es que si, así es que si no se, que no se enojen. Ese tipo le tiró una puya porque como hoy es el día del amor y la amistad y mucha felicidad para todos nuestros seguidores y para toda la persona del mundo. Como decía la canción, las mujeres no lloran, las mujeres facturan de Shakira. Ahí él le ofrece el mensajito, no lloren porque ustedes facturan, ustedes pueden comprarse sus flores, sus regalos y todas sus cosas. Pero usted como a su pareja, a sus familiares, tiene que dar su detallito. Yo le tengo mi detalle a mi madre. Porque eso es un día, aunque no solamente, no porque sea el día del amor y la amistad, porque yo siempre le regalo a mi madre y lo que ella me pide, que yo me alcance, yo se lo busco. Una información importante, pero dolorosa. Fallece dueño de Vimenca, Víctor Méndez Campellan. El empresario Víctor Méndez Campellan, presidente del grupo Vimenca, ha fallecido este martes, 14 de febrero a los 94 años de edad. Su alma de cáncer, pa, Dios lo tenga en la gloria. Mi condolencia para sus familiares, que sé que están pasando por un momento difícil con esa situación. La información importante también, Romeo, sobre muerte de menores en Santiago, seguirá pasando mientras siguen dando almas a personas inmaduras. Romeo dejó un mensaje contundente, ¿verdad? Si ustedes tienen que preparar bien los policías y enseñarles cómo sobrellevar una situación, porque cómo va a ser que por una discusión de una situación sencilla que se podía resolver, llegaron a esa situación, oigan, de que por una bocina llegó y perdió la vida ese niño. Que Dios lo tenga en gloria. Sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show. Suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados. Bendiciones. Bendiciones.